Muy buenas tardes hermanos y hermanas del señor. Nos preparamos para vivir esta santa misa en este día martes queremos rezar por todas nuestras familias, nuestros hogares, nuestros enfermos, por aquellos que piden oración, roguemos al señor. Queremos orar por el eterno descanso del alma de doña Emeliana Ramos o reto. Oramos también por el alma de Luis Encina seis meses de su pascua. Por ellos roguemos al señor. Oramos también por el alma de María Rodas, Belisario López, Marcos Bernal, Gonzalo Agudero, Darío Gómez, Claudia Yasmín Soto Bolívar, roguemos al señor. Oramos también por la intenciones de toda la familia de la señora Pamela, por la familia de Catalina Gómez, Sandra Zapata, por todos los que se encomiendan a la oración, roguemos al señor. Escúchanos señor, te rogamos. Nos ponemos de pie y comenzamos nuestra santa misa cantando. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro de sueño. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes padre. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Acá en la tarde nos acercamos al Dios justo y misericordioso para pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intersegan por mí ante Dios nuestro Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tenga misericordia de nosotros. Perdone a nuestros pecados, y nos lleven a la vida eterna. Cien do que por el anuncio del ante, la Virgen Inmaculada recibiera en su excedente tu palabra, y la hecha cara, y llena del Espíritu Santo, se convirtiera en templo de la divinidad. Concé de los que siguiendo su ejemplo, sepamos cumplir humildemente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Fás en estos términos. Pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero a Fás respondió, no lo creeré no intentaría el Señor. Isaías dijo, escúcheme entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren la joven que está embarazada y dará a su un hijo y lo llamará con el nombre de Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder todos diciendo, llega el Señor, el Rey de la gloria. Llega el Señor, el Rey de la gloria. El Señor es la tierra y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Porque él afundó sobre los mar, él afirmó sobre las corrientes del océano. Llega el Señor, el Rey de la gloria. Quien podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado. El que tiene las manos limpias y puro el corazón. El que no vende culto a los ídolos. Llega el Señor, el Rey de la gloria. Les invito a que nos pongamos de pie para que cantemos una cosa. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un nombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen hermana María. El ángel entró a su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar aquel salud. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Concedirás y darás a los unidos, y le fundrás con nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también a tu prima Isabel, con su hijo a pesar de su rejez, y la que era considerada esté, ya se encuentra en su sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra, y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Comien así en tu momento. Bien queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la palabra de Dios nos trae de alguna manera en la primera lectura, si nos invitaba a pedirle signos a Dios, pero cada uno de nosotros hemos experimentado el signo más grande de Dios, que es su amor, su misericordia, que se manifiesta en aquellos rostros de nuestros padres, abuelos, de las personas con las cuales compartimos día a día. Y vemos que de alguna manera hoy el Evangelio vuelve a resaltar de alguna manera la persona, figura de la Santísima Virgen María, no solamente como Madre de Dios, sino como Madre nuestra. De alguna manera vemos signos de esta maternidad espiritual y humana, ante todo el amor de toda madre que es capaz de dar la vida por sus hijos. Toda lágrima que una madre o un padre brota por sus hijos, de alguna manera fertiliza esta tierra con la esperanza de que aquellos hijos valoren aquellos consejos y enseñanzas. Soy un convencido que el amor más parecido de Dios aquí en la tierra es el amor de una madre. Y por eso, ante los miedos, las dudas, las dificultades, los obstáculos, el Señor nos viene a recordar, no tengan miedo. ¿Cuál es el principal miedo hoy del ser humano? Más que una enfermedad, una muerte, un duelo, una separación, el principal miedo humano es la sensación de alguna manera sentirnos abandonados, abandonados, de haber quedado como en el olvido. Por eso en esta Eucaristía el Señor nos sigue invitando a preparar ya esta semana puerta a la Navidad, que no solamente se reduce en el arco, en la luz, ese regalo, el presente, sino que ese niño Dios pueda nacer en ese corazón humano para que así pueda iluminar ese hogar, esa familia ante la gran crisis del amor, ante la gran crisis de la unidad. Que el niño Dios, el Dios humanado, llegue a nuestras vidas, nos devuelva aquella alegría, inocencia y como decíamos con el Salmo, el hombre de manos limpias y puro corazón verá el rostro de Dios. Y siempre recordar a nuestros seres queridos difuntos es la mejor manera de agradecer el paso de ellos y que con ustedes como familia y muchas personas se darán cuenta que por más que pase el tiempo, los meses, siempre la certeza de darnos cuenta que dimos lo mejor como hijos, como familia, especialmente el amor. El ser querido siempre muere cuando lo dejamos en el olvido. Que cada Eucaristía, que cada oración nos ayuda a valorar aún más las personas que aún nos quedan a nuestro lado, porque ninguno de nosotros sabe si será nuestra última Navidad aquí en la tierra. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Junto al Padre Albino colocamos sus vidas, sus oraciones, sus intenciones, teniendo presente las almas de Doña Emiliana Ramos Oredo, Luis Encina, María Rodas, Benisario López, Marcos Bernal, Gonzalo Agudero y por todos los que piden oración que se haga la voluntad de Dios. Canta. Canta. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cobrió, los pastorcillos quieren ver a su rey. Canta. 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 de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por nosotros para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor mío y Dios mío. Así Padre celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cálculo de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreje en la unidad cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Señor. Cuídate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con todos los pastores que cuidan de tu cuerpo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda el alma de todos nuestros hermanos difuntos. Por las almas de doña Miriana Ramos O'Rejo, Luis Enzi, María Rodas, Benisario López, Marcos Bernal, Gonzalo Abudel, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Concedeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de confianza y de unidad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecar y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la curiosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concede de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. En su espíritu. Con alegría nos damos ese abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, soy digno de que entres en mi casa, pero no palabra tuya pasará para sanar. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos. Dios, digan conmigo, yo quisiera Señor recibirte, con aquella pureza y humildad, con que te recibió nuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma, ven a mi alma, y jamás permitas, que me separe de ti, que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes van a recibir a Jesús y a Eucaristía, hacemos una filita en medio, los demás tomamos asiento y hacemos oración. Amén. La Virgen se esta treinando entre cortina y cortina, sus canellos sonderosos. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben y vuelven a beber. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios hacer. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias a Dios, bendita tu vida entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gracias a Dios por esta santa misa, damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, protege a los que has alimentado con el pan de la Eucaristía, y al deleitarnos con estos sagrados misterios, haz que nos hemos de la paz verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos el responso por todos nuestros difuntos. Concede al Señor el descanso eterno, y que brille para él la luz perfecta. Amén las benditas del purgatorio que nos pudiera mirar, que Dios las saque de penas y las ayude a descansar. Que al paraíso le lleven los ángeles, que a su llegada le reciban los martes, y les introduzcan en la ciudad santa de Dios. Que el coro de los ángeles le reciban, y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, tengan un descanso eterno. Amén. Que las almas de doña Emiliana Ramos Ored, Luis Encina, María Rodas, Benisario Dópez, Marcos Bernal, Gonzalo Agudero, y la de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Amén. Antes de dar la bendición, recordarles pues a las siete y media, nuestra novena junto al pesebre, al niño Dios, en nuestra parroquia San José Obrero, y la santa misa de Jaminá, será el veinticuatro a las veinte horas. Que el Señor esté con todos ustedes, y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos caer en la paz y en la alegría del Señor. Que tengan buen día del Señor, y nos despedimos en la puerta cantando. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ave María purísima, sin pecado concebida.